Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les tenemos un nuevo top de juegos de terror, es un top 4 y como ya saben los links para descargar los juegos están en la descripción del video. Mental, ¿te has despertado en un edificio extraño? ¿Un hospital psiquiátrico de algún tipo? Parece que pudo haber habido una batalla aquí o algún tipo de intento de fuga. La sangre y los cuerpos están dispersos en los pasillos. ¿No tienes idea de cómo llegaste aquí o por qué? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es real? En cualquier caso sientes que debes escapar de este lugar porque no estás solo. No Escape No Escape es un juego de terror indie en primera persona. Es una mezcla de Amnesia, Slender y de Stally Parable. Presenta niveles generados por procedimientos, eventos dinámicos, una fuerte narrativa y horror psicológico. Not alone. Al protagonista le gusta explorar los lugares abandonados y ahora, habiendo capturado solo la linterna, va a investigar un hospital abandonado del que nadie sabe, pero pronto se da cuenta de que no está solo. ¿Qué pasa con las luces? ¿Qué pasa con las luces? Nictofobia Nictofobia Pues este trabajo es ser un guardia de seguridad durante el turno de noche en un complejo de oficinas locales. Tú y Marley lo hacen todas las noches. Obtenga un salario decente por eso también. Lo suficiente para seguir adelante. Vale la pena Bueno amigos pues esto fue un top 4 de juegos de terror. Si les gustó este top ya saben que pueden darle manita arriba o like, compartan, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como JuegaPepeyito Nos vemos en un próximo top. Hasta pronto. ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete